Hola a todos, en este vídeo vamos a ver el cambio de un cable corto, de un latiguillo de televisión que llega muy justo de la toma de la pared al televisor, pues ya digo, de un cable corto a un cable más largo como consejo sobre los latiguillos de televisión mi consejo es de que en lugar de utilizar cables hechos, cables ya preformados que venden en el comercio que tienen el problema que el cable interior es excesivamente fino y tiende a romperse con facilidad el consejo es que los latiguillos de televisión los hagáis vosotros a medida que los hagáis adaptados a la distancia que necesitéis y con unos conectores de buena calidad ya digo, si utilizamos los cables que vienen hechos, muchas veces nos vemos con el problema o el inconveniente de que tienen fallos de señal, se acaban partiendo y demás pues nada, en este caso vamos a desmontar un conector de un cable que ya teníamos colocado ya digo, el mismo se ha quedado pequeño, se ha quedado corto para donde tiene que ir instalado ahora y vamos a cambiar a un cable más largo desmontaremos los conectores y procederemos a cambiar al otro tipo de cable así veremos como se montan dos tipos de conectores este va semigrimpado, por lo tanto necesitaremos un alicate que nos ayude a abrir la toma de tierra la masa, un destornillador dependiendo de lo duro que llegue a estar sacamos el tornillito aflojamos y podemos sacar el cable ya tenemos los dos conectores desmontados pues procederemos a montarlos en el nuevo cable que ya digo, tiene mayor distancia uno de los temas que tenemos que tener en cuenta con los cables de televisión vamos a montar primero el recto importante pasar la funda que la masa, la malla metálica sea de calidad los cables que vendían antiguamente no tenían malla metálica mejor dicho, tenían malla metálica pero no tenían funda metálica como vamos a ver ahora y los cables actuales los de buena calidad llevan la malla metálica que estamos viendo que sería esta y la funda metálica incluso nos podemos encontrar cables de mejor calidad todavía que en lugar de una funda metálica una funda metalizada pues llevan dos fundas metalizadas lleva doble aislamiento de plástico y ya digo, dos fundas metalizadas esos serían los ideales los de máxima calidad retiramos la malla y la funda no debemos cortar la misma ya que las vamos a utilizar tomaremos la medida vemos que medida necesitamos siempre lo suyo es pelar un poco más de cable y luego jugar con la punta y recortar el sobrante de punta cuidado con el cúter a realizar las tareas intentaremos no tocar vamos a cortar el vivo para no dejar restos de grasa de los dedos manos y demás vamos a cortar el sobrante ahí lo tenemos volvemos a tomar la medida que aproximadamente que aproximadamente ya nos viene bien recortaremos un poquito más y ahí ya lo tendríamos la malla metálica la enfundamos o sea, la enrollamos en los laterales del cable a fin de que nos quede una buena superficie metálica que realice buen contacto con la masa del conector apretamos el vivo apretaremos la malla metálica comprobamos que no realice contacto con el vivo separamos ligeramente el metal y ya le tendremos a punto separado el vivo el pin central de la masa no tenemos ningún contacto que se esté realizando entre uno y el otro por lo tanto podemos volver a montar el conector ahí ya le tendríamos ya tendríamos nuestro conector recto montado vamos a montar ahora el conector curvado el conector acodado para el acodado básicamente es lo mismo colocamos la funda vemos que medida vamos a necesitar aproximadamente cortamos la funda plástica de unos conectores a otros puede variar ligeramente el montaje pero tampoco no hay mucha más diferencia por lo tanto visto como se monta uno más o menos la mecánica de los demás ya digo suele ser bastante similar pues nada retiramos igual que antes la funda metálica no rompemos la misma ya que la necesitamos quitamos el plástico sobrante enrollamos enrollamos cortamos la parte de la puntera extraemos el plástico en este caso está ligeramente doblado por lo tanto lo enderezamos comprobamos cuánto cable vivo positivo necesitamos vemos que podemos recortar ligeramente un pedazo lo quitamos introducimos el vivo en el conector vemos que la masa metálica hace buen contacto el tornillo hay que aflojarlo ligeramente ahí lo tenemos apretamos el tornillo de vivo y ya prácticamente tenemos terminado nuestro cable de televisión conectamos la masa metálica nos cercioraremos que el tornillo si queréis luego medirlo con polímetro y si veis que el tornillo ha quedado demasiado elevado le pondríamos un trocito de funda de plástico un trocito de plástico en el interior en este caso el tornillo ha quedado apretado adecuadamente por lo tanto no hará contacto con la masa metálica no sería necesario tener que medir con polímetro si viéramos que queda forzado pues habría que ponerle un trozo de plástico y mirar que el tornillo entase más adecuadamente colocamos la funda y podemos poner la base del conector la tapa final ya lo tenemos montado y finalizado como hemos estado tocando con los dedos no está de más que le demos un toque de limpieza un toque de halcón para que los conectores con el tiempo no acaben oxidándose con facilidad ya que podría suceder lo mismo con ello retiraremos los restos de grasa de suciedad que hayamos podido dejar con los dedos y nuestro conector no se oxidará prematuramente tomando la pared lo mismo y ahí ya lo tenemos finalizado a punto para volver a cambiar en el televisor si vierais que el conector acodado queda ligeramente holgado un consejo que os he dado en otro vídeo es que cerréis ligeramente el pin central lo apretáis un poco para cerrarlo y cerréis ligeramente la malla metálica la masa para que el conector quede perfectamente colocado en la pared y no tiemble no se mueve no se mueva por lo tanto no tengamos piselado paradas de la imagen en el televisor pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo